Ok, ya estamos en vivo, voy a esperar que empiecen a entrar todos. Hola Aydan, eres lo primero entrando. Bienvenido, bienvenido, o bienvenida, no se me acuerdo. No me acuerdo ya si me dijiste que... A ver, espérame, estoy tratando de ver si me deja agregar la cámara. Sí, me dejó agregarla, ok. Ahí está. Hola chicas, bienvenidas, Lourdes, Maris, Carlet, Mitzi, Nadia, bienvenida, Consuelo, Karina, Vanessa, Sasha, Laura, Erika, bienvenidos a todos los que están conectando, gracias por irse conectando. Ya tengo un like. Así que bienvenidos y gracias por conectarse. Dejen, comparto el enlace en el grupo para que sepan que estoy en vivo. Hola, hola chicas, saludos. Ok, ahora déjenles, pongo a mi nena, ok. Déjenme, me voy a quitar, yo les voy a poner a mi nena. Ahí está, ahí está la nena. Ahí está la bebé. Y aquí se ven las otras, aquí se ve la Explorer 2, acá está la Maker. Y ahí está mi Joy, señora bajando la cámara. Ahí está. Y aquí está la Joy, representando a México y a Estados Unidos. Bienvenidas, ok, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Dónde es de que se dan los likes? Tienes que cerrar el chat, me parece. Y ahí das tu like. Ok, entonces les platico primero sobre Joy y luego vamos a hacer trabajos. ¿Qué les parece? Ok, entonces Joy, si la ven a comparación de las otras dos, pues está mini. Es juguete, dicen muchas, parece de juguete. Es muy pequeñita. Y vamos a hablar primero en qué se distingue Joy, qué la hace diferente a las otras dos máquinas. So, una de las cosas que la distingue de las otras dos es por su material Smart, que se llama Smart Vinyl, Smart Iron-On, el material inteligente. Saludos, Lidia. Entonces, ¿cuáles son esos materiales inteligentes? Algunas ya los han visto en el grupo y las que tienen Joy, pues ya saben. Y ahorita se los muestro. Ok, so, vamos, déjenles muestro el material inteligente de Joy. Déjenme un... Ay, ahí se ve mi computadora. Ok, entonces empezamos con el que hace famosa Joy. Este es su vinil Smart Vinyl. Y este vinil es permanente y viene de 10 pies y 20 pies. Creo que actualmente siguen teniendo nada más negro, blanco y plateado, perdón. Mañana te llega tu Joy, Mitzi. ¡Yay! A mí me encanta Joy. Ahí nos platicas cómo... Cuál es tu experiencia con la Joy, ¿ok? Pero, les muestro entonces. Viene de 10 pies, 20 pies de largo. ¿Cómo funciona esto? Si queremos hacer un corte continuo, digamos un nombre o una frase completa, la podemos hacer hasta de 4 pies. 4 pies de largo. Pero, si nosotros queremos hacer diferentes figuras en una tira larguísima, podemos cortar de hasta 10 o 20 pies sin el mat. Eso es lo que distingue la Joy de las otras dos máquinas, es que puede cortar el Smart Vinyl sin el mat. Esa es una ventaja. También los otros Smart Materials, materiales inteligentes que tiene Joy, es vinil así, en diferentes colores. Como lo conocemos, holográfico, diferentes acabados. Este también es permanente y este es un... Blah, blah, blah. Hoy no puedo hablar. Este únicamente viene de 48 pulgadas de largo. Y también tenemos el vinil removible. Este está chiquito porque... Bueno, dice permanente, pero vinil removible también. Y este viene solamente de 12 pulgadas porque es un sampler. O sea que trae todos estos colores. También tenemos el Smart Label Writable Vinyl de Cricut y solamente está disponible para Joy. Este es uno de mis productos favoritos. La razón es... Oh, Katia, ¿estabas en entrenamiento? No hay problema. Qué bueno que ya llegaste. La razón es de que este vinil se puede escribir con las plumas de Cricut y es permanente. O sea, no se va a caer. A ver, dice Michelle, acabo de ver en otro grupo a alguien que compró muchos rollos de vinil de la Joy. Otra persona le dijo que se puede usar en la Maker porque esa es la máquina que la persona tiene. Sí lo puede usar, nada más que vas a tener que encontrar el setting correcto porque el backing, el papel de atrás de este vinil es un poco más grueso. O sea, nada más que encuentran el setting y lo van a poder cortar. Pero no se puede usar la función sin el mat. Solo van a tener que poner en un mat. Esa es la diferencia. Nada más se puede hacer sin mat con la Joy. Entonces, este Smart Label se usa también sin el mat y con este pueden hacer etiquetas. Entonces, yo hice unos frasquitos. A ver. Y a este le tengo que quitar la etiqueta porque, miren, dejen pongo ahí a mi cutie a posar. Pero este yo le había hecho esta etiqueta. Vean, y no se ha caído. Y estos son con las plumas de Joy. Y de este lado le iba a hacer la etiqueta con el nombre de este glitter porque ahí va a ti. Entonces, la cosa con Joy es que, como pueden ver, es más pequeña que las otras máquinas. Por consiguiente, la navaja es más pequeña. Entonces, va a requerir de una navaja especial y va a requerir de plumas especiales. ¿Ok? Y esta navaja es muy distinta a las otras. Nada más se utiliza una navaja porque Joy no está hecha para cortar materiales gruesos. Son únicamente materiales ligeros. Déjenlas leo y continúo. Michelle, la que los compró por 40 dólares. Sí, yo lo vi también. Wow, qué interesante. Creo que muchas veces no se le da valor a la Joy y se escucha que es un excelente complemento. Súper de acuerdo, Isabel. Y por eso decidí hacer este live y hablarles un poco más sobre esta belleza porque a mí me encanta. Para mí es una ayuda en mis manualidades, en mi oficina, cuando tengo que hacer cosas y para la escuela. Y tiene muchos beneficios que voy a tratar en este live. Buenas noches, Irma. Mitzi dice, yo he usado ese vinil en la Maker con el vinil normal, solo que más presión. Excelente. Eso nada más le incrementas la presión. Muy bien. Ok. ¿Habidas clases personalizadas? Sí, mándenme mensaje privado. Navajas. ¿Cuántas navajas? Acabo de mencionar, me imagino que entraste después. Que con la Joy nada más es una, que es la de corte fino. Ok. Porque no está hecha para cortar materiales gruesos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué materiales se cortan con Joy. Pero como les estaba hablando del Smart Vinyl, este Rideable de Cricut, quería mencionarles cuáles plumas son las que se pueden utilizar que sean permanentes. Dice Kathleen que está coming soon su Joy. Ok. Entonces, también hay una línea de plumas para trabajar con Joy. ¿Se acuerdan que le dije que es más pequeña? Entonces, por consiguiente, las plumas son distintas. Cuando vamos a escribir con Joy, con el Smart Label Writable Vinyl de Cricut, se tiene que utilizar solamente ciertas plumas para que sea permanente. De lo contrario, se va a caer ese color. Entonces, uno de los que no se pueden usar son plumas de gel, tal cual esta. Porque la gel no es permanente, no se va a quedar permanente en el papel, en el vinil. Entonces, las plumas que se pueden usar son las que sean de punta 0.3 y 0.4. Espérenme tantito y se las muestro. Entonces, estas son las únicas que se pueden usar. Hay más colores, pero estas son las que les estoy mostrando para que sepan cuáles son. Estas son las que son permanentes, las que no se va a caer cuando escribamos con la máquina. Ok, todas las que digan 0.4 les va a funcionar. Si ven aquí, yo le metí el verde. Sorry, porque me estoy tratando de acomodar en qué lugar de la cámara es donde se ve. Aquí está, ven, la verde y la negra que usé. Me parece que fue esta. Ok, déjenlas Leo. Y ahí por fin pude ver uno en vivo. Hola Elizabeth. Saludos. Ok, entonces eso es el detalle con este vinil, este label. Y de verdad que es bien permanente porque hay uno donde me salió globitos. Creo que fue este porque parece, todavía se le ve un globito. Y yo quise despegarlo y ya no lo pude despegar. A mí sí se levantó ahí ahorita un poquito porque le di con la uña. Entonces si lo van a usar en la cocina, yo como quiera les consejo que cuando terminen de escribir y cortarlo con la máquina, le pasen una capa de sellador acrílico. Y siempre me preguntan cuál es, entonces ahorita se los muestro. Hola Eva. Y después ya que lo hayan sellado, ya lo dejan que se seque y está listo para aplicarlo. Más que sí, me refiero si lo vamos a usar como en la cocina. Que luego estamos agarrando las especies y traemos las manos mojadas o se cansa mojar. De esa manera no se nos va a caer. Entonces, les enseño. Este es el sellador acrílico que utilizo para sellar. Los selladores acrílicos, su propósito es sellar el color de manera que no se vaya a caer. Entonces este también lo uso cuando hago un printing cut. Imprimir y cortar. Y es el vinil de Cricut. Y lo quiero usar para un vaso o algo así. Lo sello primero, no en el vaso, el puro papel. Lo sello con vinil acrílico. Dejo que se seque y entonces ya lo aplico. A ver, Mitzi dice, me cae de anillo al dedo este live porque compré la Joy con el bando de Label Making. ¡Yay! Y ese creo que ese trae plumas también, ¿cierto Mitzi? Creo que trae las plumas y trae varios roditos de este. Me encanta. Este tuve que encargar otro porque casi lo terminé de usar. No sé si vieron un cuadro que le hice a mi abuelita. Miren, les enseño los cortes que hice en papel. Pero hice estos con el Writable Vinyl de Cricut y se los pegué. Y se ven, miren qué bonitos se ven. Se veían súper bellísimos. Se veía elegante ese cuadro. Hasta yo me sorprendí de cómo me salió. Pero imagínense esto en unos botecitos o frasquitos de recuerdo para una boda. Fenomenal. Y muy fácil de hacer con Joy. Entonces ese día lo que yo hice fue que las ramas, es más, déjenles enseño el cuadro para que me entiendan. Y las ramas de ese cuadro las hice con la Cricut Maker y la corté en varias piezas como un off the mat porque fue un cuadro grandísimo. Ok, creo que Ivonne ya contestó a alguien que preguntó algo de la Cricut Maker. Sí, sí, trae varios. Ok, cajitas y plumas, ¿verdad? Déjenles muestro el cuadro rapidito para enseñarles todo lo que hice con Joy. De verdad que se pueden hacer muchísimas cosas con Joy y quería como... Miren, esta soy yo conmigo. Y sorry porque estábamos de chillonas, pero chequen el dato, ¿ok? Chequen ahí. Chequen. Yo con mi Spanglish. Ok, ahorita les enseño una mejor foto de los cuadritos. Pero todo, todo, todo en este cuadro fue hecho con Joy con excepción del árbol porque este cuadro está grandísimo. Creo que si suelto la foto pueden ver qué tan grande estaba. A ver, Ana dice, antes de que me olvide quería preguntar para hacer mantenimiento, ¿debo aplicar a la máquina alguna grasa? No, solamente sacúdela y límpiala, pero si tú crees que necesita grasa, tienen que llamar a Cricut. Ana, si llamas como quiera, ellos te dicen cuál necesitarías. Gracias, Ivonne, por contestarle. Mari dice 2.99. Ok, no sé, ahorita checo qué es eso. Creo que hizo una donación y yo no en cuenta. Sí, ok, a ver, vamos, vamos. Mari, gracias por tu aporte. Es una perita, miren, les dejen, les enseño. Bueno, ustedes si lo ven, yo no lo veo. How cute. Me encanta. Gracias, Mari. Gracias por apoyar mi canal. ¿Me quieren que me ponga escandalosa igual que ayer? Ok, gracias por tu donación. Muchísimas gracias, chicas. Dice, ¿por qué en Design Space cuando hago soldado a juntar se hace más delgada mi letra? Se ve así, pero cuando lo mandes a cortar se quita. Sí he visto que en ocasiones hace eso. Sí lo he visto. No entiendo la razón por qué, pero sí he visto que en ocasiones lo hace. Más sí te puedo decir que cuando lo mandes a cortar ya mejora. Ok, entonces, bueno, ya les expliqué. Todo lo demás lo hice con Joy y el video tengo que terminar de editarlo. Sorry, chicas, porque eso lo hice en varios días y en varias partes y nunca lo he subido, pero ya, les prometo que lo subo pronto. Bueno, aquí están varios colores. Tengo otra bolsita con colores, con marcadores y no lo he, no la saqué, nada más saqué esta. Y bueno, yo los guardo todos con la punta hacia abajo. Eso ayuda para que no se sequen las plumas. Algunas estaban diciendo que se secaban y no sé qué más. Sí, se tienden a secar si las guardamos con la punta hacia arriba porque se queda la punta en el fondo de la pluma. Así que guárdanlas así, mira. Hacia abajo. Te levantaste súper bien luego de la clase de la noche. Eso me agrada muchísimo escuchar, Katyn. Espero que les sigan gustando las clases y que les motiven. ¿Se puede bajar el app en la computadora y ir practicando la edición antes de que me llegue la Maker? Sí, claro que sí. Puedes bajar Design Space y utilizarlo. Ok, entonces ya les expliqué sobre eso, los materiales. Ok, otra cosita. Con Joy, eso ya les dije. Lo que le destaca es el Smart Vinyl, el vinil inteligente. Y que se pueden cortar hasta 10 y 20 pies de largo. Y el Smart Label de Cricut. Ok. ¿Qué más? También hicieron el Smart Iron On, que igual este no se requiere del tapete. Y este mide 24 pies de largo. Eso es lo más largo que hicieron estos Smart Iron On. So, les platiqué. Aparte de eso, está estos deluxe paper que ellos sacaron ahora. Que lanzaron la Joy. Y están súper lindos y tienen pegamento. So, estos ya no necesitan ponerle pegamento blue. Nada más lo pegan y ya es listo. Entonces, vamos a ver también un poquito de esto. Cómo usarlos. Y ya ven que Cricut siempre tiene ideas ahí que nos comparten. De nada, Norma. Gracias, Gladys. Ok, ahora. Mucho tiempo yo vi, yo no sé si ya se aclararon un poquito más esas dudas. Pero quería volverlo a mencionar. Por mucho tiempo estuve viendo que preguntaban si necesariamente tenían que comprar lo nuevo que salió con Joy. Porque muchas que ya tienen máquinas, era su preocupación y molestia. Creo que algunos mostraron molestia. Entonces, si ustedes ya tienen Car Stock, si ustedes tienen el otro Iron On, no necesitan usar el Smart de Cricut. Pueden usar tapetes. Entonces, para Joy van a darse cuenta que solamente hay dos colores de tapetes, que es el verde y el azul. La razón es la que mencioné. Cricut Joy no está hecha para cortar materiales gruesos. Dice, ya sé. ¿Crees que después saquen más materiales y diseños para la Joy? Tal vez sí, ahora no tengo las respuestas, pero ya saben que a Cricut siempre le gusta innovar. Tal vez sí, en el futuro nos saquen más colores o más cosas que se puedan hacer con ella. Diseños o materiales y diseños de la Joy, ¿o qué te refieres? Entonces, ¿qué pueden cortar con la Joy aparte de lo que ya vimos? Entonces, con Joy van a poder cortar la piel sintética de Cricut, que es con el que usamos para hacer aretes. Hice ya una clase, me parece, de eso, pero déjenles enseño unos. Ok, entonces van a poder cortar piel sintética, esta es piel sintética de Cricut, para hacer aretes o pulseras o lo que ustedes quieran hacer. También con ella pueden cortar cardstock normal y pueden cortar el foil, el party foil que les enseñé para hacer decoraciones de fiestas y el craft foil, que es un tipo de cartoncillo de foil con ese acabado de aluminio o foil. Súper lindo. Eso creo que es como lo más grueso que corta Joy. Pueden cortar el infusible ink así en el tapete. Acetato, que es el que utilizamos para hacer las tarjetitas shakers. Y todos los diferentes tipos de vinil y iron que tiene Cricut. Sí, ¿verdad? Está bonito. Esto es del cardstock de Cricut, este amarillito. Dice Mitzi... ¿Con qué máquina puedo cortar el papel diamantado? ¿Qué hiciste decir? Mitzi, mi propósito con Joy es para poder proyectos cuando no esté en la casa. ¿Para hacer proyectos cuando no estés en la casa? Oh, este... Del Deluxe Paper hay muchísimos. ¿Ya viste la variedad que tienen? Déjate, enseño los que tengo. So, miren, estas son otras etiquetas que hice para enseñarles que tienen pegamento. So, al otro lado tiene pegamento. Y hice estas etiquetas. Aunque escogí mal color porque casi no se destine. Magnet Paper imantado. Con Joy no. Con Joy no lo puedes cortar. Pero sí con la Maker y la Explore. Hola, Becca. Ok. So, el otro que sacaron es este Smart Label Writable Permanent. Este también es permanente y este se usa con el tapete. Y nada más viene en este color. Y también es para hacer labels y es permanente. Ok. Y déjenles enseño los otros de... Sacaron varios, miren. No sé quién me estaba preguntando, pero sacaron varios acabados. Este es de Anna Griffin. Y siempre trae variedad de colores. Este viene en 10. Vean. Me encanta este diseño de Anna Griffin. Estos... Y no soy muy fan de los floreados, pero me gustó bastante como hicieron este. Se ve hermoso. De hecho, con Joy... Déjenles enseño qué hice. Así que con Joy hice un mini banner. Un mini banner de... ¡Ay! No se quiere voltear. De cumpleaños. Este está mini. Está chiquitito. Y si ven aquí en la O que se me despegó porque se me atoró ahorita que lo jalé. Este O es con el papel que les enseñé de este deluxe. Vean, qué bonito. Y este también no lo he editado. Tengo que subirles este video para que lo vean. Sí, están bien bonitos estos diseños. So, este es de Anna Griffin. Este es de Natalie Malone, creo se llama. Y todos traen 10. Y estos son los diseños que vienen en el paquete. So, hay bastantes diseños. Este yo ya los usé y les enseñé a hacer una shaker card con la Joy. Va, ahí está otra. Miren, estos están bien lindos. So, sí sacaron varios. No sé si ya viste todos estos. Este está repetido. Este tengo dos de este. Pero ahí está. Ok, ahora a lo que les iba a enseñar. Ya les di el demo de los materiales. Miren, hice este también para hacerlo en un cupcake topper. O sea, para los cupcakes. Y este fue con Joy también. Sí, están económicos. La verdad no cuestan mucho. Ok, entonces les quiero enseñar otra cosa. So, Cricket hace unos meses lanzó la aplicación de Cricket Joy. Déjenla, pongo en otro sitio para que la puedan distinguir mejor. Espérame, porque la tengo así como con demasiados apps. Así la ven solita. Ok, ahí está. Si la ven aquí. Esta app es solamente para los que tengan el iPhone. Los usuarios de iPhone. Todavía no está disponible para Android. Ahorita nada más está disponible para iPhone. Pero, ¿cuándo usarían esta app? Esta es la pregunta. ¿Cuándo usar esta app? ¿Cuándo usar Design Space? Porque lo pueden usar en ambos lados. Entonces, quiero platicarles un poquito de eso para que ustedes decidan cómo la quieran usar. La Joy en sí es para hacer trabajos prácticos, trabajos sencillos, como aquellos que van a los sitios donde pueden ustedes vender sus productos y todo eso. Pues lo necesitan para hacer trabajos sencillos, lo que ven es siendo una etiqueta, un decal con nombre, algo súper sencillísimo. Entonces, allí es donde viene Joy. Algo dijeron y yo me lo perdí, ¿verdad? ¿Qué materiales? ¿Solo las antojo? Bueno, es para que se animen y lo compren también. Hola, Rosalba. ¡Oh, esta es una rana! ¿Quién dijo que era una rata? No, es una ranita. Es una ranita que me diseñó mi cuñada. Ya puse a Ivonne en evidencia. Miren qué bonita está. Está súper cute, ¿verdad? Ya saben que me encantan las ranas. Ella me hizo esa. Y mi mamá está aprendiendo a usar clay y me hizo una ranita también. Ahí la pongo mientras hablo. No se ríen de mi rana. Juego. Ok, ahí está. Esta. ¿Cuándo usar esta app? ¿Fue el celular? Ok. ¿Cuándo usar esta app? Ok, so esta app se usa para trabajos sencillos, como les mencioné. Y me encanta. Yo estoy saliéndome de cámara. Déjenlo bajo mejor. Y me están mandando mensajes ahorita. Ok. ¿Cuándo utilizar el app? El app este lo utilizamos cuando vayamos a hacer cosas sencillas. Y si ven, aquí hay fotitos de algunos ejemplos para que se utiliza. Y si ven, son bien sencillos. No tienen capas. Es un solo color. Entonces, ¿cuándo hago live de la Maker? Ya he hecho muchos lives de la Maker. Casi seguido hago lives de la Maker. Entonces, la cosa padre de Joy, de esta aplicación de Joy, es que te va diciendo paso por paso qué hacer. Te va diciendo, por ejemplo, pon tu mar, vas a poner la pluma, todo. Es una instrucción paso por paso. O sea, si quieren comenzar a aprender y no tienen ninguna máquina Cricut, pueden comenzar con Joy y con esta app. Bueno, si tienen iPhone. Este, y aquí elegir qué tipo de producto van a trabajar. Por ejemplo, aquí dice Paper Caps. Todas las manualidades que sean de papel. Y recuerden que como les estoy diciendo, esto no es para usarse en capas. Esto es para hacer un trabajo sencillísimo. Y luego tenemos aquí vinil, stickers, and decals. Esto va a ser con el vinil. Con vinil permanente, vinil removible. Y ahí nos tiene un ejemplo de una fotito. Iron On Infusible Ink. Y estos son, vean otra vez cómo son diseños súper sencillísimos de una sola capa. Buenas noches. Hola, Elba. Saludos. Nos reímos de que el teclado le cambió la palabra carina de rana a rata. Ah, ok. Yo dije que me estoy perdiendo. Ok. Un diseño muy básico para hacer trabajos muy, muy rápidos. Ok. Le voy a poner etiquetas a mis frascos de la cocina. Un diseño bien rápido. Ah, le voy a poner el nombre a la botella del agua del niño. Un diseño rápido. Que le voy a poner al cubrebocas del niño un adornito rápido. Igual. Todo esto es para hacer cosas sencillas y rápidas prácticas. Ok. Para eso hicieron este, esta app. So, si vamos ahí a Design Your Own, aquí especifica para qué es. Entonces dice, por ejemplo, puedes hacer etiquetas, grab bags, son estas bolsitas, banners and more. So, cosas sencillas. Y está diciendo, ¿qué tipo de materiales vas a ocupar? Bueno, vas a ocupar el deluxe paper de Cricut Joy o cardstock, las plumas o un marcador y un trimmer. Un trimmer sería algo para recortar. A ver, sí, leo las preguntas y sigo. Sí, acaba de salir esta app. ¿Cuándo salió? No me acuerdo si salió en junio. Me parece que fue cuando salió. Este, y sí, varias la anunciaron en el grupo, pero sí me di cuenta como que no le hicieron mucho caso cuando, cuando algunas les comentaron que sí sabían que ya había una app de Joy. Laura dice, una pregunta, cuando quedan pedazos de Smart Iron On, ¿se pueden cortarse en tapete? Sí, Laura, qué excelente pregunta. Sí, si están cortando el Smart Iron On o Smart Vinyl y les sobra vinil, lo ponen en su tapete y de hecho pueden elegir. Cuando manden a cortar y seleccionen tapete, eligen Smart Iron On o Smart Vinyl para que se los corte perfecto. Y de esa manera no desperdician los pedacitos que les queden. Muy buena pregunta. ¿Puedo usarse en un iPad Air? Sí, absolutamente. So, básicamente, dejen aclaro, esta aplicación son para los aparatos de Apple. So, una iPad o un iPhone. Cuando quiero cortar cartulina, ¿qué material selecciono para la navaja? Estamos hablando de Joy, ¿correcto? ¿Me estás hablando de Joy? Cartulina, nada más escogerías Cardstock. Entonces, ahorita vamos a hacer una prueba. Bueno, vamos a regresarnos para enseñarles cómo usarlo. Voy a poner Start Design y entonces les pregunto qué tipo de papel o qué figura van a escoger. Landscape a lo largo, Portrait, este, de, ahí, ya lo maqué, o Square. Entonces, ahí también les da las medidas. So, si tienen la duda de qué medida de papel voy a ocupar, ahí les está diciendo qué medida de papel. Y lo pueden modificar un poco, pero esta es la medida límite. De 4.25 de ancho en el tapete y 6.25 de alto. So, recuerden que hay dos mats. So, está el mat que es el largo de 12 pulgadas por, ahí está, ahí está, 4.25 de ancho. Y está el mat chico. Déjense los diseño. Y está este mat que es de 6 pulgadas de largo por 4. Y ese es el que está indicando aquí. Ustedes pueden cambiar la medida, pero recuerden que lo que le está marcando allí es el límite que se puede cortar con Joy. ¿No puedes limpiar? Hola, buenas noches. La app 10 siento que no responde. Ya tengo definitivamente dos semanas. Tienes que llamar a Cricut, chicas. Si están teniendo problemas con las aplicaciones, tienen que llamar tempranito a Cricut. Ok, vamos a continuar entonces y les enseño. ¿Cuál es la diferencia entre el tapete verde y azul? El azul es para materiales ligeros como papel, tal vez algo de vinil. Y el otro, el verde, es para materiales ya más gruesos, el fox leather, acetato, esos. Ok, entonces, bueno, voy a seleccionar ese. Y entonces, miren, vean cómo allí ya les está dando otra vez instrucciones. Dice, add images, shapes or text. Aquí en la izquierda, ahí está una fotito de un globo aerostático. Creo que sí se dice. Eso es en donde están las imágenes. De este lado son figuras. Y de este lado es para agregar el texto. Entonces, si yo voy aquí, me va a abrir las imágenes. Entonces, noten cómo hay menos, 73 imágenes aquí y 358. Y noten cómo todos son una sola capa. Porque recuerden que esta app, como les dije, son para hacer cosas sencillas. Sí, creo que vende acetato. Sí, y muy bonito. Sí, también, como está diciendo Nadia, el matte azul tiene menos pega. Exactamente, María. Esto está perfecto para las maestras, para la oficina. O como yo les he dicho, simplemente queremos hacer un label, un nombre bien fácil. O sea, no requerimos de tanto diseño. No necesitamos sacar las máquinas grandes con la Joy si rápido hacen el corte. Ok. Entonces, bueno, yo aquí yo le busqué tags. Y aquí me salen las etiquetas que están disponibles para cortar con Joy. Miren, ven, hasta tienen para Navidad. O sencillas así, de manera que ustedes tendrían que escribirle o poner alguna otra cosa encima. Ah, no, no se puede cortar acrílico con la Maker. Ok, ahí hay varias. Miren qué bonita esta está de los regalos. Vamos a usar esta. ¿De acetato para Joy tienes muestras? No es acetato para Joy, es acetato en general y ese se corta a la medida del matte y se pega en el matte. So, vamos, enseño ahorita. So, ejemplo. Este es un acetato que yo tengo de Cricut. Los paquetes vienen con 12 hojas y entonces yo tengo recortes que me han sobrado y lo que yo hago con estos recortes es lo corto al tamaño de mi matte y lo corto con la Joy. Ok, so, cualquier acetato que tengan pueden usarlo, pueden guardar sus recortes y usarlo con Joy. Gracias, Nadia. Sí, solo graba en acrílico, no lo corta. Bueno, entonces aquí ya tenemos el chat del regalo y aquí abajo nos dice las medidas. Ups, ahí está donde le piqué. Entonces para agregar más. Ahí está. Ahí nos dice las medidas que podemos modificar de acuerdo al tamaño que lo queremos tener y eso es en pulgadas. Entonces, ahora le voy a dar ahí en el checkmark que tenía, en la palomita y aquí yo puedo ir a de este lado, si vieron donde le piqué, allí, a escoger el color que yo quiera utilizar. Ok, vamos a escoger uno blanco para poder ponerle lo demás de otro color y le damos a la palomita. Y aquí yo puedo poner el signo de más y quiero agregarle algo de más. Vamos a decir que voy a escribir. Ahí está el texto y puedo escribir un mensaje. A ver, vamos a poner feliz. Entonces lo acomodo donde lo quiero. Voy aquí a donde dice para escribir, sí voy a escribir. Y puedo ir donde está la A. Y esa me abre las estilos de letra. Estas letras son de Cricut. Y les dejen, les digo que ahorita está gratis o pueden usarlo gratis. Y ingresen con su misma cuenta que tengan en Design Space. Es la misma cuenta que van a ingresar. Gracias, Ana y... O, Ani. Gracias, Ani. No, hombre, está bien fácil, no está tan difícil. Y aquí en mi canal vas a aprender mucho, ya verás. Ok, entonces voy a... En este de hasta acá de la derecha son los estilos de letra para escribir. Para escribir con las plumas. Ok. Entonces, aquí vamos a escoger uno. A ver. Voy a usar este. Y si ven, está limitado, no tiene muchos colores. Y ahora vamos a ir a Texto otra vez. Vamos a ponerle así. Ok. Y vamos a Texto otra vez. Ahí está. A ver. Hola, chicas. Sí, como te dice Ivonne, en DS hay muchos diseños en Design Space que puedes utilizar. Ok. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a cortar este. ¿Qué les parece? Ya le di Next. Seleccionamos el tipo de material que vamos a utilizar. Vamos a usar ahora el Deluxe Paper. ¿Qué les parece? Para que les enseñe cómo se ve. Ahí está. Ahora ya me dice que lo ponga en el mat. Entonces, vamos. Voy a escoger un Deluxe Paper para que hagamos la prueba. Y les enseño cómo trabaja. Tengo el amarillito allá porque es otro proyecto que iba a enseñarles. A ver, aquí tengo un azulito. ¿Dónde está? Este. Este está bonito, este azulito. Vamos a pegarlo en el mat. Buenas noches, Leticia. Voy a pegar aquí en el mat. Ahora déjenle paso mi rodillito para asegurarme que pegue muy bien y no se me vaya a despedirar del mat. Y voy a cambiar aquí el material. Y voy a escoger este que dice Deluxe Paper Adhesive. Y ya. Vamos a cargarlo. Dijen, quito la ranita de ahí. Oh, no le di Make It. Ahí está. Dice Connecting with Joy. Se está conectando con la Joy. Ya que se conectó. Espérame, creo que... Oh, ya. Ya está. Miren, chequen cómo allí me va indicando. ¡Ay! Lo cubrí, pero ahí va indicándome cómo ponerlo hasta en el mat. Ok. Y me está diciendo que coloque la pluma. ¿Ven esto? Por eso me encantó esta app. Porque me va poniendo hasta fotitos enseñando cómo se colocan las cosas. Así que si son principiantes, esta está perfecta para ir practicando. A ver, Leo. Hola, hace poco tengo mi Maker y he aprendido mucho con tus videos. Muchas gracias. Qué bueno. Eso me da mucho gusto que te estén siguiendo los videos y estés aprendiendo. Eso es el... Eso es el probosito, ¿verdad? Eso me alegra así escuchar que sí... Que sí está ayudando a muchos. Bueno, voy a ponerle la pluma. ¿Qué color estará bien? Rojo. Vamos a hacerla roja. Entonces, saco mi pluma. Dejen abro aquí. Y vean esto. Tiene un imán la Joy. Entonces, ahí puedo recargar mi navaja. Así no la pierdo. Y este no se tiene que... Con las otras máquinas tenemos como apretarle para que se escuche el clic. Este nada más se suelta allí solito y cerramos y es todo. Hola, bienvenida. Sí, el paso a paso. Por eso me encanta. Entonces, ya nada más le damos go. Y nos va a empezar a escribir. Ese rollito es mágico. Me acaba de llegar. ¿Qué rollito? No, no se tiene que hacer attach. Nada. ¿Ven que es súper fácil? Está súper fácil, ¿verdad? Porque no se tiene que hacer attach. No se tiene que hacer nada de eso. Y vean, ahí me va diciendo el proceso que lleva. Y ¿saben qué? Se me olvidó pintar un poquito con la pluma. Asegurarme que ya haya bajado la tinta. Hola, Melba. Buenas noches. Esta es una aplicación de Cricut Joy. No se queda pegada. Chécale. Porque hay sección donde no tiene imán. Mira, ¿ves? Ahí no tiene imán. Allí sí. Es como una partecita. Ahora vean cómo ya me está dando allí la instrucción. Que ahora es tiempo de que le ponga la navaja. ¿Sí ven? Y ya está. Le está enseñando cómo. Entonces sacamos la pluma. Ponemos la navaja. Y cerramos. Y ahora sí nos vamos al siguiente. Dice go. Y ahora nos lo va a cortar. Cada día quieres más a Joy. Yo también la amo. Yo también amo Joy. ¿Sí? Y ahora les voy a enseñar dónde lo voy a pegar. Con el que aplanes el papel. Oh, el rodillito este. Y ahorita no hay. Se acaban bien rápido. Híjole. Creo que me va a salir. Ah, no. Creo que sí va a salir de buen tamaño. Espero. Uy, me salió muy grande. Lo hubiera medido antes. Bueno. Ahora vean. Ya dice cutting complete. Y entonces aquí abajo está el unload. La pluma son de maker. Digo, perdón. Uy. Ya me estoy equivocando. Las plumas son de Joy. Son especiales de Joy. Y dicen Joy. Vean esto. Vean. Vean qué hermosura. Todavía me está explicando cómo aplicar el adhesive back paper. Ese papel. Cómo se aplica. Entonces ahí nos está mostrando que se despega. Y solamente lo pegamos en la superficie que esté limpia y seca. ¿Ven? Hasta nos da un tip. When applied lightly to a surface, you can reposition it. You're caught out within a few minutes. Entonces dice que tienes unos cuantos minutos para reposicionarlo. O sea, vamos a decir que lo pegué y no me gustó dónde quedó. Tengo unos minutos para quitarla y volverlo a poner sin que se rompa donde lo estamos pegando. Sí, nada más es para Apple. Entonces, yo según lo iba a pegar aquí, pero... Yo creo que va a quedar como apenas porque... No, creo que sí queda. A ver. Entonces vamos a hacer la prueba. Lo despego. Y se le está viendo ahí. Viniendo ahí el pedacito a ese otro. Eso se despega igual como si fuera un sticker. Y esta es una bolsita de esas de papel. Y ya nada más la pegamos. Lo voy a pegar así, que no quede muy abajito. Y vean, decía que teníamos unos minutos. A ver, si lo despego... Vean, no le pasa nada. Vamos a pegarlo. Es más, voy a usar también el rodillito para asegurarme que pegue bien ahí. Y ya quedó nuestra bolsita. Es el deluxe kit of paper de Cricut. Ahorita se los enseño. A lo mejor tenía que haberle dado chance porque no se me vaya a despegar. Pero quería enseñárselos cómo quedó. Vean. Vean. Y ahí me falló de la pluma. Siempre antes de que vayan a usar las plumas, les recomiendo que hagan una prueba. O sea, que escriban un poquito para asegurarse que haya bajado la tinta. Porque como esta no la había usado, por eso es que a veces que hay en partes donde no pinta. A ver si no lo arruino por andarle pasando yo. Ok. Ay, ni les enseñé. Pero lo estaba dando una pasada. El rodillo no lo tienen ahorita disponible en Cricut. Pero se llama Breyer. B-R-A-Y-R Hola, Kim. Oh, sí. ¿Vendiste tu cameo? Ok. Dice Lupita. Hola, vi. Estoy al día con tus videos. Estoy viendo todos los que tengo retrasados. Ya terminé con mudanza. Ahora me toca comprar mis muebles en IKEA. Excelente. Los vas a ir a comprar hasta la tienda. Los vas a ordenar. Bueno, entonces, ¿qué les parece, chicas? Súper práctico, ¿verdad? Y vieron, ahí están todas las instrucciones. Así no se sienten como que ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué? So, hasta un pequeño clip tiene enseñándoles cómo hacerlo. Entonces, ya aquí yo le doy done. Y puedo compartirlo. Lo voy a poner remind me later. Compartir mi. Miren, hasta le puedo poner un título. A ver qué le ponemos. Tag de regalos. Y ya. ¿En dónde puedo ver los proyectos que ya he hecho? Me puede ir ahí donde dice My Stuff. Y ahí están mis proyectos que yo he hecho y se quedan guardados. Gracias. Ok. Ahora vamos de regreso a Home. Y ahora vamos a hacer un decal de vinil. ¿Qué les parece? Voy a poner Start Design. Le voy a poner así Portrait. Next. Y con este vamos a usar los puros textos. Y le voy a poner mi nombre. Ahora vamos a poner Sassy. Sassy. Ranita. Crafts. Ahí. Ahí. Ahí me lo sé para sí. Solo ponemos aquí abajo. A ver. Y voy a cambiarle el estilo. No sé. No me convencen esos. Es la única cosita que está un poquito más limitado. Este es el que me gusta. No sé cuánto mida ahí. Dejame unido ahí tantito. O sea que tengo que pedir la Joy. Y luego con una. Pues sí. Ya sabes. También les pones en tu nevera que quieres un iPhone. A mí dice mi hija que genial que ya la quiere. Y solo tiene ocho años. ¿No has visto que varias les han comprado a sus niñas la Joy? Está perfecto. Ok. Dejen. Dejen mi do. Con mi ranita. A ver. Este dice que mide tres. Entonces va a quedar apenas bien para ponerlo aquí. Entonces vamos a mandar este a cortar. A ver. Quiero ver que me dé la medida. Está casi cuatro. Vamos a darle done. Y se puede cambiar el color. Y se puede cambiar el color. Otra vez. Aquí abajito. Y le puedo cambiar el color que quiera. ¿Sí ven? Y claro. El color nada más es de referencia para nosotros. No. No quiere decir que se tenga que usar. Aquí en materiales voy a seleccionar el Smart Vinyl. Permanent. ¿Sí es permanent? Sí. A ver. ¿Cómo se llama este? Nada más ponen Smart Vinyl Permanent. Y vamos a darle donde dice Without a Mask. Y vamos a poner Make It. Y ya está diciendo que se está conectando con mi joy. Vamos a cortarlo. Ahorita les leo a ver. Hola. ¿Recomiendas comprar la membresía de Cricut? ¿Y cuál sería la mejor? Sí. Sí les recomiendo comprar. Miren. Ahí va la instrucción. Vean cómo hasta les marca dónde debe de ir el papel con circulitos. ¿Ven ahí? Ok. Este sí recomiendo que compren la membresía de Cricut. Voy a usar este. La razón es porque con ese pueden hacer muchísimas cosas. Tiene más de 100,000 imágenes. Vean cómo la máquina me va a arreglar. Si yo meto mal. Déjenlo a un download para enseñarles otra vez. Vean cómo solita va a alinear el material. Ok. Y ya le doy go. Ahora sí. Dejo de hablar. Este. Digo. Dejo de enseñarlesles para contestar la pregunta. ¿Tiene más de 100,000 imágenes? Que van. Y van subiendo constantemente. Y fuentes que puedes utilizar con la membresía. De Cricut. Este. Y eso te ayuda muchísimo. Hasta si eres principiante. Porque puedes ir practicando con esas. Yo realmente la recomiendo bastante. Porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y todos los tutoriales que tú vas a ver. Uso las imágenes de Science Space. Ahora. ¿Cuál es la mejor? Por. So hay dos opciones. Está la de 9.99 al mes. Y esa. Se paga la. Al mes. Las ventajas de ella es que te da 10% de descuento. En todas tus compras que hagas en Cricut. Más aparte puedes usar mi descuento que yo doy en mi código. Y agarrar otro 10% de descuento. A veces ofrecen envíos gratis. Y las cajas misteriosas. Como están mencionando. La caja misteriosa. Hay algunas que solamente son exclusivos con Cricut Access. Especialmente las que traen los cuties. Porque hay veces que salen cajas misteriosas con Cutie. Esas solamente las pueden agarrar las personas que tengan Cricut Access. La de 100 dólares al mes. Tiene otras ventajas que ahorita no me acuerdo. Pero en el blog he compartido. Digo perdón. En mi grupo he compartido mi blog. En donde está bien desglosada toda esa información. Ok. Ahora sí vamos a hacer Unload. Y ya salió aquí. Déjenlo corto. Y lo aplicamos. Ahora déjenles enseño. Que aquí es donde está el diseño. Aquí en esta partecita. Y todo esto no corto. La razón es que da esta. Creo que es como una o dos pulgadas. A ver déjenme ver. Como una. Es como una pulgada. ¿Sí? Es una pulgada. Que viene siendo lo que sería el tapete. Esta. O vendría siendo esta parte del tapete. Ok. Si yo pongo. Allí donde empezó a cortar. Noten que es la misma distancia del tapete. La razón es porque tiene que tener algo en donde se agarre. Pero esto ustedes lo pueden recortar. Y cortarlo con un tapete. Para que así no lo desperdicien. Entonces déjenle recorto allí. Yo siempre guardo todos mis scraps. Y lo pueden cortar. En cualquiera de sus máquinas. Y. Me sobró este cachito. Aquí. Yo guardo todos los pedacitos. Ok. Ahora vamos a depilar esto. Si usas un Minil que no sea Smart. ¿Qué material pones? Pones el material que estés cortando. O sea déjenme regreso en el app. Y les muestro. Les doy el ejemplo. O sea vamos a dar a Make it again. ¿Vieron que le di donde dice cortar otra vez? Entonces aquí donde me está diciendo material. En vez de seleccionar Smart. Porque vea. Ve toda la lista aquí abajo dice Smart. So si no estás usando Smart. Y estás usando un Minil de los normales. Si es un Minil permanente. Escogerías el Premium. So ve como aquí dice Premium. Chalkboard. El que es como para Giz. Premium Vinyl. Frosted Opaque. Este Frosted es porque así dice en la cajita. O en la envoltura dice Frosted. Y holográfico. Todos estos de arriba serían los rollos normales que no son Smart. O escogerías uno de estos. Para comenzar con la Joy. ¿Qué necesito comprar? Por ejemplo necesito hacer invitaciones para los 16 de mi hija. ¿Puedo usar la Joy para eso? Sí. Pero entonces se haría en las tarjetitas chiquitas. En las de. O sea como una tarjeta normal. Ahorita te la enseño. A lo que me refiero. Con eso se tendría que hacer. Dejen limpio aquí. Vean. Les voy a enseñar algo. Mi otra ventaja que me encanta es hacer Joy. So vean ahí está Joy. Y aquí está todo mi tiradero a un lado. Si yo estuviera cortando con esas máquinas. Todo esto lo tendría que mover al otro extremo de mi mesa. Porque me estorbaría. Pero ahí está la pequeñita. Miren. No está requiriendo tanto espacio. Esa opción de material. Aparecen también en 10. Los Smart Vinyl. Si estás cortando con Joy, sí. Y inclusive tienes acceso a escoger más materiales. Si estás utilizando Design Space. Ahí está. Claro que sí. Si el vinil es permanente, lo puedes usar en tazas y en vasos. Por ejemplo, este que estoy utilizando ahorita. Este es un permanente. O esto lo puedo aplicar en un vaso o una taza. De nada. Recuerden que con Joy, con la aplicación de Joy es para hacer cosas sencillas. Pero ya en Design Space podemos usar capas. Podemos hacer, o sea, un proyecto un poquito más elaborado con Joy. Y esto está como un poquito más grueso. Lo único que no me di cuenta y saben que no he checado es, este, unir las letras. Me falló ver eso. En esa opción de unir las letras. Con Joy no se puede hacer Print and Cut. Con las demás máquinas sí, con Joy no. Sí, este vinil está hermoso. Me encanta este holográfico. Y eso nada más dice, creo, Smart Bino, pero también está en los rollos regulares de Cricut. No, no sé si se lo pego ahí. O se lo pego acá arriba. Yo creo que aquí arriba, aunque tape la lucecita. Ahora, también lanzaron el transfer tape del tamaño de los rollos, pero pueden usar los regulares. ¿Ok? ¿Qué le pusieron? Sí, mira bonito ahí también. ¿Alguna de estas en México? ¿Cómo ha pedido material a Cricut? Para pedir material y si estás en México, puedes hacerlo con Ideal. Ellos son la distribuidora oficial de Cricut en México. ¿Cómo se llama lo que estás utilizando para separar? Esta es una herramienta de depilación o una Weeding Tool. Y de eso, de hecho, sacaron una línea con el color de Joy. Estos son los que salieron con Joy. Mira, tiene su... Suéste. Dejen saco la scraper para que la vean. Y aquí está su scraper. Esa es la línea que salió con Joy. Les faltó las tijeras. Ah, no. No, no es cierto. Las tijeras sí no. Sí, sí salieron tijeras. No me acuerdo que sí. No sé dónde las dije. Pero sí me acuerdo que salieron tijeras. ¿Cómo se llama? Oh, ya contesté, ¿verdad? Lo que está utilizando. Entonces, vamos a despegarlo. También un tip que les paso es de que ya la ando haciendo hoyos ahí. Que yo uso este Transfer Tape hasta tres veces. Por ejemplo, lo voy a usar ahorita y lo voy a guardar. Lo voy a volver a pegar aquí y lo puedo volver a usar. Esa es la ventaja de usar este Transfer Tape. Lo pueden usar tres veces. No se deja. Y traigo allí vinil. No hay que mes. Me está haciendo batallar ahora. ¿Te dan ganas de vender un riñón? Sí, yo sé que es una bendición, chicas. Yo siempre comienzo con un lado primero. Luego con el otro, así evitamos que se hagan burbujas. Que no les mostré totalmente todo lo que estaba haciendo. Y entonces tomamos el Screeper y tallamos bien. Tallen fuerte. Para que pegue bien. Porque este está como más fuerte este vinil. Entonces a veces hay que tallarle bastante para que agarren. Y ya les estoy sacudiendo la mesa y la cámara. Y tallamos del otro lado. Vamos a ver si ya despega. Cuando despeguen, siempre despeguen lo más cerquitas abajo posible. No jalen hacia arriba para que no se les venga el vinil. Ahí está. No se quiere dejar usar ni una vez. ¿El este? ¿Tu transfer no lo has podido usar? Yo sé, Katherine. Yo sé que se está volviendo bien difícil. Y tendría que haber limpiado aquí con alcohol. Darle una pasadita, pero no lo hice. Así que vamos a ver cuánto me dura por no haber hecho eso. Otra vez, para aplicar y que no haga burbujas. Ponemos en medio primero. Y luego pegamos un lado. Y luego pegamos el otro. Y creo que como siempre medio chueco, ¿verdad? Un poquito, creo. Y ahora tallamos. Ahí lo están viendo en vivo que no estoy batallando, ¿eh? Para que no digan, ay, no, Abby. Abby, algo hace. Algo hace, Abby, que no nos dice. Algo hace, Abby, que no nos dice. Ok. Y ya. Ya quedó. Ahora lo dejamos reposar. Entonces, vean. Voy a agarrar este y lo voy a volver a pegar aquí. A ver, vamos a ver. Lo voy a volver a pegar aquí. Para usarlo en otra ocasión. En Colombia, distribución de productos. Que yo sepa no, pero investigo. Si es que sí hay, entonces se los anuncio en el grupo. Kim dice, para comprar las máquinas no hay código para el shipping. No, no hay código. Pero con Cricket, con el Cricket Access, parece que sí les da free shipping. Parece que sí. Ok. Preguntas chicas. Alguna pregunta. Ya quedó ahí, miren. Miren qué bonito se ve. Se ve lindo. Chueco. Chueco, pero lindo. Siempre me queda chueco esa cosa. Bueno, ahí está esa y la bolsita que les enseñé. ¿Se acuerdan? Y vieron, me encantó esa pregunta de que si Abby no se tiene que hacer attach. Y vieron que no se tiene que hacer attach en Joy. Bien fácil de usar porque no tenemos que preocuparnos por estar haciendo attach. ¿Tienen una pregunta antes de que ya cierre el live? ¿Tú usaste uno para free shipping? A veces Cricket comparte un código de free shipping, pero si tienen access es gratis. ¿No te lo está dando? ¿Estás queriendo comprar una máquina? ¿Estás queriendo comprar una máquina? Bueno, les quería enseñar la manera sencilla de usar Joy y con la aplicación. Y vean, pueden hacer cosas así, sencillas. Pegar solo una bolsita de papel, la lonche de los niños. Perfecto, bueno. Si no tienen preguntas ya de la Joy, este, entonces cerramos el live y nos vemos el viernes, mañana. Mañana, mañana es viernes, ¿verdad? Nos vemos el viernes otra vez. Este, el viernes les vamos a estar trabajando con vinil. Eso es un proyecto que me pidieron en el grupo que si podía hacer un tutorial y eso es lo que voy a hacer mañana. Va a estar súper padre también ese material, ese proyecto. ¿Y qué más? Y el domingo. Ya saben, no se vayan a perder el domingo de la Cricket Fiesta. Lista de los materiales que usaste porque en Ecuador no se consiguen. Lo voy a dejar en la descripción del video. O sea, abajo en la descripción del video. Le hacen clic y ahí se va a expander toda la información. Gracias por hacer que ahora también decimos la Joy. De nada, mi gusto. Es un placer. Es un placer. Diana dice que ya tiene su Joy. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿La has usado? ¿Te sirvió la clase de hoy? Gracias, Giselle. Qué gusto. Qué gusto que vayas a ser mi seguidora. Fiel. Bueno, si tienen dudas, me hacen saber. Me mandan mensaje. Las que querían saber sobre las clases personalizadas también. Para ponernos de acuerdo, será para la siguiente semana. Ya que esta semana, como pueden ver, estoy ocupada con varios proyectos. Antes de que hagas el live, pudieras poner una lista de materiales unas horas antes para que lo podamos hacer juntas. Salen en la, voy a subirlo más tarde o mañana. Mañana porque luego no lo ven. Tienes razón como yo. Se los voy a poner hoy y mañana para que sepan los materiales que se van a ocupar. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes que me acompañaron en el live y espero que les haya gustado esta presentación de Joy y la aplicación de Joy. Ok, y nos vemos pues la próxima, nos vemos mañana. Descansen y ya. Es todo. Tengan linda noche. Bye. Antes de cerrar, Pati me hizo una pregunta. Cada cuánto sugiero cambiar las navajas. Ve cómo está cortando. Si sientes que ya no está cortando bien, cambia tu navaja. No hay realmente un tiempo especificado. Quiero saber cómo hacen al combinar el transfer de vinil en una camiseta. Ok, listo. Eso lo haré en otra clase en vivo. Entonces, les muestro cómo se hace. ¿Qué hora mañana? Más o menos a esta misma hora. Seis y media. Más tardar siete de la noche es lo que les digo porque últimamente no he podido entrar exactamente a las seis y media. Pero a las siete de la noche, tiempo de California. Rosalba, felicidades. Y qué bueno, espero que te haya gustado esta clase entonces. Bienvenida, Rosa María. Y espero que sigas viendo todos los tutoriales y las clases que tengo. Y para que puedas seguir aprendiendo. Y ahora sí me despido. Gracias a todos por sus preguntas y los likes. Ya veo que son sesenta y siete. Y las donaciones también que recibí el día de hoy. Buenas noches, chicas. Hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye.